El héroe reconocido. Capítulo 21. Y eso es prácticamente todo. Tatsumaki dijo mientras se recostaba en su silla. Después de que Fubuki terminó de preparar el té, ella, Tatsumaki, Kaemon y Saitama se sentaron a escuchar la historia de Herjugansu Oti como llegó a estar aquí en el resort, mientras él mismo descansaba en la habitación de Saitama mientras lo hacían. Y mientras que, por supuesto, esperaban ser arrastrados, en realidad no habían considerado cuánto había que saber. Afortunadamente, Tatsumaki no les contó sobre su planeta natal y demás, ya que ella pensó que él podría hacerlo mejor, pero se aseguró de decirles por qué y cómo se convirtió en miembro de la tripulación de Lord Boros. Así que ahora que el té casi había desaparecido, excepto por lo que quedaba en sus tachas, las hermanas miraron a las dos un poco nerviosas en cuanto a lo que pensarían. Uh. Sonó Saitama mientras tomaba un sorbo de su té. ¿Qué te parece Kaemon? Preguntó mientras miraba hacia el otro. Bueno, no creo que sea malo. Comenzaron mientras miraban su taza. Parece que tuvo que hacer todas esas cosas, porque no tenía otra opción, y, para ser sincero, sé lo que se siente. Admitieron antes de mirar a Saitama. ¿Qué hay de ti? Ellos preguntaron. Creo que es genial. Dijo mientras tomaba un último sorbo de su té antes de dejar la taza vacía ahora. Claro que ayudó a atacar la ciudad, y probablemente también ayudó a atacar a un montón de otros planetas, pero parece que ya no quiere hacerlo. Y creo que a todos se les debe dar una segunda oportunidad, incluso si han hecho algo malo, solo tienen que demostrar que realmente lo dicen en serio y no solo lo dicen para salir de los problemas. Él explicó. Sin embargo, mientras miraba a los demás para ver lo que tenían que decir, descubrió que todos lo estaban mirando, no con una mirada intensa o una que era espeluznante, sino una que dejaba en claro que escuchaban cada palabra que decía. ¿Qué? Pidió estar un poco extrañado por sus miradas. Oh, lo siento Saitama. Fubuki se disculpó por ellos cuando parpadearon y volvieron a sus sentidos. Es solo que siempre olvido lo compasivo que puedes ser. Ella admitió. Solo me estaba asegurando de que no dijeras nada estúpido. Dijo Tatsumaki mientras miraba hacia un lado. Solo estaba escuchando. Kaemon dijo encogiéndose de hombros. De todos modos, ahora que ustedes dos saben de él, tienen que mantenerlo en secreto, ¿entendido? Preguntó Tatsumaki mientras los miraba. ¿Por qué? Saitama preguntó en respuesta, inmediatamente poniéndola en marcha. ¿Por qué, idiota? Si alguien encuentra sobre el que quien sabe lo que hacerán. Gritó mientras se cruzaba de brazos. En serio, es como si tuvieras un interruptor para tu cerebro. Ella dijo con un ojo en blanco. No sería tan malo, ¿verdad? Preguntó Saitama mientras miraba hacia Fubuki. No sabemos cómo lo recibiría, y ese es el problema, Saitama. Ella le dijo mientras cruzaba las piernas. Mirando más allá del hecho de que él es un extraterrestre, tuvo lugar en un ataque que arrasó una ciudad entera y casi mató a todos los seres vivos en ella, independientemente de si fue obligado a hacerlo o no, la gente querrá hacerlo. Verlo ser castigado, si no matado de inmediato. Ella explicó. Si, la gente no es tan misericordiosa como tú, Saitama, no podemos confiar en ellos. Tatsumaki dijo que parecía ser mucho más tranquila y amable que ella. Supongo que tienes razón, la gente probablemente solo querría que fuera como él, ejecutado públicamente o algo así. Estuvo de acuerdo mientras miraba hacia el dormitorio. Aún así, no es como si pudiera permanecer en secreto para siempre. Él dijo. La razón por la que Saitama se quiere hacer más fuerte va a ser la misma que en el anime pero decide convertirse en policía que en un héroe. ¿Por qué no? Hemos hecho un buen trabajo hasta ahora. Tatsumaki impugnó. Sin embargo, en lugar de responder con palabras, todos los que incluía Kaemon le dieron al esper de cabello verde una mirada dudosa y poco convencida de esa afirmación. Cállate. Ella les dijo con un resoplido. No estoy diciendo que mantenerlo en secreto sea difícil, pero no sabemos qué sucederá en el futuro y podría ser descubierto por casualidad, como si casi fuera ayer. Saitama explicó. Pero eso fue un accidente extraño, no es como si intencionalmente intentara cometer un error. Ella discutió. Sí, pero ¿qué pasará cuando vuelva a ocurrir otro accidente como ese, y no tenemos tanta suerte de esconderlo? Pregunto. Tomando un momento de silencio para pensar en una respuesta a eso, Tatsumaki se estaba enojando lentamente otra vez. Pero no porque tenía razón, fue porque a pesar de sus mejores esfuerzos, Tatsumaki se había permitido cuidar de más personas además de su hermana, como Saitama, Kaemon y ahora Herjuganshoop. En un momento en el que habría pensado que tales amistades y relaciones con los demás serían solo debilidades y vulnerabilidades, pero al tratar de pensar en una respuesta, no pudo evitar pensar en los buenos momentos que tuvo con Herjuganshoop, a pesar de conocerlo. Por tan poco tiempo. Y a pesar de que solo quería abrir la boca y decir con toda la confianza que podía, sería capaz de protegerlo sin importar que, el hecho es que ella no lo haría. Así que con el suspiro más fuerte que había respirado, miró a Saitama con una expresión ligeramente molesta, ya que a pesar de lo mucho que lo pensó, no pudo encontrar una respuesta que estuviera 100% segura de que funcionaría. No sé, ¿de acuerdo? Preguntó mientras descansaba su cabeza en su mano. Lo sé. Kaemon exclamó ganando sus atenciones. ¿Qué pasa si presentamos a Herjuganshoop al mundo como un héroe? Ellos sugirieron. ¿Qué quieres decir con Kaemon? Preguntó Fuguki. Quiero decir, el mundo ya ha sido invadido por extraterrestres, ¿verdad? Y si lo presentamos como este amigable extraterrestre que vino aquí para ver si hubo sobrevivientes después del ataque. Pero él encuentra que la tierra es realmente segura y por eso decide para quedarse un rato y revisar las cosas, luego ocurre un crimen o algo más, él va y salva el día, y luego es visto como un héroe. Ellos explicaron. Tomando otro momento para pensar en eso, mientras más pensaban los tres héroes, más tenía sentido la idea, ya que solo ellos sabían que él era parte del ataque, así que si lo ponían en escena en la tierra y se aseguraban de que nadie se enterara del ataque. La verdad, simplemente podría funcionar. Esa es una muy buena idea. Saitama admitió mientras miraba hacia ellos. Últimamente tienes muchas buenas ideas, ¿eh? Preguntó haciendo que miraran hacia otro lado. Aún no, solo pensé en algo que hacer, ¿es todo? Respondieron tímidamente. Pero es una muy buena idea, Kaemon, deberías estar orgulloso. Fuguki elogió hacer que ocultaran su rostro en su kombu. Oh, muchachos. Dijeron dócilmente, ya que estaban completamente nerviosos. Primero tendremos que correr con Geryu Ganshoop, pero si le gusta, entonces es un plan. Dijo Tatsumaki. Y así, con un plan de acción elaborado, todo lo que tenían que hacer ahora era esperar a que el extraterrestre dormido despertara. H.M., ah, ahí está. El Dr. Gemus dijo mientras miraba hacia el robot de Metalknit. Creo que encontré el problema. Le dijo que causaba que el otro se moviera a su lado. ¿Fue un problema con la tecnología como asumimos? Preguntó mientras el robot miraba hacia abajo. No, parece que los músculos y los órganos están tratando de volver a crecer alrededor de los componentes mecánicos, lo que a su vez está causando la formación de nuevos nervios. El Dr. Gemus explicó. Y como no habíamos pensado en esto, está causando un dolor inconmensurable a estas partes recién regeneradas. Metalknit declaró ganando un asentimiento del otro. Sí, por lo que parece que no hay ningún problema con respecto a nuestro diseño, es sólo la curación en ata del sujeto que causa su sufrimiento. El Dr. Gemus explicó. Qué irónico, su propio cuerpo es la causa de su agonía. Metalknit respondió ligeramente divertido. Esto podría ser ventajoso para nosotros sin embargo. El Dr. Gemus dijo mientras se ponía de pie. Piensa en ello, una de nuestras preocupaciones era el tema de recordar algo de su vida anterior, pero con este nivel de conflicto en sí mismo, no hay forma de que la mente pueda centrarse en nada. Eso podría incitar a los recuerdos. Es cierto, pero esto también lo convierte en un salvaje sin sentido que ataca a todo lo que lo rodea, ya que no puede concentrarse, además de su incapacidad para detener el dolor. Metalknit discutió mientras miraba hacia él. Entonces, ¿para qué serviría? Pregunto. ¿Con qué propósito teníamos para empezar? El Dr. Gemus respondió mientras se limpiaba un poco de sangre de sus manos. Este tema nunca fue pensado para nada realmente significativo, desde el principio estaba destinado únicamente para nuestros placeres más sádicos y experimentos extremos, no es como lo hemos pensado nunca. Aún uso. Supongo, pero parece que sería un desperdicio para nosotros haber pasado tanto tiempo en esto y no ver que algo sale de él. El caballero de Metal razonó. Entonces, ¿quizás el propósito que podría servir es un medio para adquirir datos de batalla? Dr. Gemus sugirió. ¿Qué tienes en mente? Metalknit cuestionó. Lo lanzamos en una ciudad, lejos de los civiles, por supuesto, y lo suficientemente lejos como para que todos puedan evacuar de manera segura, y cuando la noticia de este ataque salga, ¿quién crees que se mostrará para detenerlo? Preguntó el Dr. Gemus. ¿Crees que podría durar más de lo que duró la última vez? Preguntó Metalknit mientras miraba hacia atrás al tema. Antes de que muriera, como todos los demás, excluyendo a Boros, tiene solo un golpe. Sí, pero el cuerpo no era lo que es ahora, al mirar más allá de la tecnología, también hemos introducido los mismos genes regenerativos que tenía Boros, no hay duda en mi mente de que sobreviviría a algunos golpes estándar. El Dr. Gemus respondió. ¿Pero en última instancia, está destinado a morir, no? Preguntó Metalknit haciendo sonreír al otro. Pero, por supuesto, no hay un mejor final para una criatura tan inútil, incluso con nuestras adiciones a su forma, sigue siendo la misma vil criatura marina que era antes. El Dr. Gemus respondió mientras se daba vuelta. ¿Debo hacer los preparativos? Sí, encontraré el lugar perfecto que atraerá suficiente atención inmediata sin representar una amenaza real para los civiles. Metalknit respondió mientras su robot caminaba hacia él. Y con eso, los dos científicos se fueron para hacer los preparativos adecuados para liberar a su criatura, aunque solo fuera para recopilar datos sobre One Punch Man. Ciudad J, desde el ataque que vino de la gente del mar, habían sucedido muchas cosas. Además de las reparaciones de todos y cada uno de los edificios, vehículos, etc., causados por la gente del mar que estaba cubierta por completo por la asociación, su Ed Mask también vino a la ciudad y realizó su último álbum en un concierto de entrada gratuita, y la ciudad también recibió algunas nuevas incorporaciones. La primera de estas adiciones fue, por supuesto, un nuevo refugio de emergencia para una nueva marca, ya que, si ocurriera otro evento como el ataque del agente del mar o algo peor, esta vez con la seguridad del propio Metalknit, no debería haber manera de que algo pudiera ser tan importante en el edificio, y mucho menos romper un agujero a través de él. Luego hubo una nueva adición a la playa, la adición final fue un nuevo sistema de detección de radar para la sucursal ubicada en la ciudad, ya que si las boyas no tuvieran algo que ver o si la amenaza no provenía del océano, estarían un paso por delante de la barrera. Amenaza y sería capaz de advertir a la gente mucho antes de que llegara. En general, mientras que el ataque había sido devastador, nadie fue asesinado milagrosamente, por lo que el proceso de curación de la gente a esta hermosa ciudad no demoró demasiado, por lo que pudieron regresar rápidamente a sus vidas cotidianas como si todo el asunto había sido solo una gran pesadilla. Precisamente por eso es tan irónico que, debido a las precauciones de seguridad recién instaladas, City J fue la mejor opción para que el Dr. Genus y Metal Knig desataran su implacable monstruosidad, ya que para cuando llegue el momento, todo el mundo se habrá ido. ¿Estamos listos para ir al Dr. Genus? Metal Knig preguntó mientras su robot miraba tanto al citado científico como a su creación dormida. Al decidir liberar su creación a 100 millas de la ciudad, el dúo tomó varias precauciones de antemano para asegurarse de que no solo estuvieran perfectamente a salvo, sino también que la criatura sin duda se dirigiera hacia su destino designado. Para asegurar esto, habían instalado en el cerebro de la criatura un dispositivo que solo se activaría si recibiera una transmisión muy específica, donde una vez que lo hiciera, el dispositivo se conectaría y causaría un dolor inconmensurable mientras lo dirigía hacia donde ir para conseguir que este dolor se detenga. En cuanto a cómo lograron transportarlo en absoluto secreto, gracias a Metal Knig, ya que constantemente tiene contenedores de envío, ya sea en camiones o de otra manera que se mueven por todo el lugar, por lo que simplemente ocultarlo en uno de ellos no fue nada problema en absoluto. Sí, todo está en orden. El Dr. Genus respondió mientras daba un paso atrás. ¿Cuál crees que será su reacción cuando lo vean, crees que lo reconocerán? Pregunto. Dudoso, además de la terrible mutilación de Dios, también alteramos el color de su cuerpo y creamos su forma actual, solo forma, lo que significa que si se introduce en el agua no habrá transformación, como ocurrió cuando comenzó. Llover en ese día. Metal Knig respondió mientras miraba a la criatura. Aún así, creo que se tambalearán cuando lo vean, es bastante horrible. Admitió hacer que el otro sonriera. Después de lo que esto le hizo a mis creaciones, sentí una gran satisfacción por lo mal que lo hemos destrozado. El Dr. Genus dijo mientras se levantaba un poco las gafas. En cualquier caso, debería regresar a la casa para poder monitorearla adecuadamente. Sí, y necesito preparar los preparativos de evacuación para asegurar que todos en la ciudad hoca saldrán mucho antes de que llegue. Respondió Metal Knig. Con solo un guiño compartido entre ellos, los dos genios partieron en sus propias direcciones para poner en marcha su plan, mientras que su creación simplemente se posó en el suelo aparentemente sin vida, esperando ser despertada. Levantándose con los ojos abiertos y su corazón latiendo más rápido de lo que lo había hecho en algún tiempo, Geryugansho miró frenéticamente a su alrededor para orientarse. Afortunadamente, mientras miraba a su alrededor, se dio cuenta de que esta habitación, aunque no era la habitación de Tatsumaki, seguía siendo una habitación ubicada dentro del complejo, lo que le provocó un suspiro de alivio. Y aunque su mente debería haber preguntado de quién era esta habitación y cómo llegó a estar en ella, estaba demasiado centrada en la voz que le había hablado mientras dormía. ¿Han pasado 20 años? No pudo, no hay manera. Pensó mientras ponía un mechón en su cabeza. Desafortunadamente para el extraterrestre con un poco de pánico, no podría detenerse en sus pensamientos durante demasiado tiempo, ya que después de unos minutos más, la puerta de la habitación se abrió un poco para llamar su atención. ¡Oh, estás despierto! Kaemon exclamó con una sonrisa cuando entraron. Viendo a esta extraña criatura negra con algas marinas para el cabello entrar en la habitación, antes de que Herjugansho pudiera hacer una sola pregunta, Kaemon estaba un paso por delante de él. Antes de que digas algo, déjame explicarte. Hablaron mientras sostenían un dedo. Primero estás en la habitación de Saitama, ¿sabes? One Punch Man. Segundo, estás aquí porque Mutsuko te golpeó la cabeza, ella es una gran dama de mosquitos, la tercera Tatsumaki y Fubuki saben que aquí, y cuatro, no tiene que preocuparse, su secreto está a salvo con nosotros. Explicaron cómo habían contado cada cosa individual con su mano. Permaneciendo en silencio durante los siguientes segundos después de que terminaron, Herjugansho pensó mucho en lo último que podía recordar cuando recordó haber volado por el aire comiendo papas fritas cuando repentinamente fue golpeado con algo y se desmayó, y dado el hecho de que todavía estaba a salvo y no se había descubierto, realmente no veía ninguna razón para desconfiar de esta criatura o creer que todo lo que decían no era cierto. Está bien, di que te creo. Habló mientras levantaba un zarcillo y señalaba hacia ellos. ¿Dónde están Tatsumaki y Fubuki? Preguntó. Fueron a almorzar con Saitama, habrían comido aquí, pero pensaron que sería demasiado sospechoso. Kaemon respondió mientras caminaban hacia la cama. Entonces, ¿cómo te sientes? Ellos preguntaron. Bueno, además de una sensación de Dejabu, parece que estoy bien. Él respondió mientras se sentaba. ¿Dejabu? ¿Ha pasado esto antes? Ellos preguntaron. Cuando conocí a Tatsumaki, estaba casi muerto y me desperté en su habitación. Él respondió. ¿Entonces ella te salvó? Ellos preguntaron. Sí, ella podría haberme dejado morir o incluso matarme y, sin embargo, ella me salvó. Respondió mientras una pequeña sonrisa llegaba a su rostro. Eso suena como lo que Saitama hizo por mí. Ellos respondieron mientras se sentaban en la cama. Cuando nos conocimos, quería matarlo para poder demostrarle que era fuerte, pero luego él me golpeó sin siquiera intentarlo y ni siquiera me mató. Ellos dijeron. ¿Pensé que se llamaba One Punch Man? Pregunto. Lo es, pero tiende a evitar golpear a las personas si puede, realmente solo lo hace si no tiene otra opción. Ellos respondieron. Uh, suena exactamente como lo contrario de Boros. Él admitió. Oh, sí, el tipo que luchó contra Saitama, Tatsumaki nos habló de él, pero ella realmente no dijo cómo era. Ellos respondieron. Créeme que era todo menos misericordioso. Les dijo mientras miraba hacia abajo a su cuerpo. Para Boros ser fuerte es todo lo que importaba, que es como se convirtió en el dominador del universo, fue de planeta en planeta conquistándolo si tenía algo que quería, o si simplemente tenía a alguien que quería ser parte de su tripulación. Suena como alguien que solía conocer. Admitieron mientras miraban su regazo. Solía servir a alguien llamado Seakin, y él era horrible. ¿Qué hizo él? Pregunto. Se burlaba de mí todo el tiempo, me arrancaba el kombu junto con la otra gente del mar cada vez que querían un refrigerio, y siempre me hacía sentir que no valía nada porque no era tan fuerte como él. Ellos respondieron. Un poco más cruel que Boros, pero parecen similares. Dijo mientras miraba hacia el techo. Honestamente, es difícil creer que esté muerto, nunca pensé que llegaría el momento. Admitió. Eso es lo que sentía por el rey marino, pero luego Saitama simplemente lo mató con un solo golpe, por supuesto, casi como si solo estuviera golpeando una mosca. Ellos respondieron. ¿No te parece extraño? Preguntó mientras miraba hacia ellos. Nos vimos obligados a soportar la regla de los tiranos, y sin embargo, aquí está este ser humano aparentemente normal que puede destruir todo lo que encuentra en un solo golpe, ¿cómo es eso posible? Continuó mientras cruzaba dos de sus zarcillos. Y otra cosa, ¿cómo es que él tiene tanto poder y nadie más? Quiero decir, estoy seguro de que soy el poder telequinético supremo del universo, y Tatsumaki también es poderoso, pero luego tienes a este tipo que parece ser el ser más fuerte de todo el universo y que apenas hizo nada para obtener ese poder. Señaló. Tomándose un momento para pensar acerca de su respuesta, Kaemon estuvo de acuerdo en que Saitama era un hombre normal pero con mucho poder era bastante raro, pero pensar en qué tipo de persona se le había inventado para que dijera algo fácil de decir. Bueno, como lo veo, él merece ser tan poderoso. Admitieron mientras ponían una mano en su barbilla. Cuando pienso en Seakin y en lo horrible que era, él siempre estaba tratando de mostrar y demostrar lo increíble que era para todo lo que lo rodeaba, pero luego tienes a Saitama y mientras está la persona más fuerte del mundo, aún vive en un apartamento normal y es un tipo bastante normal. Ellos explicaron. Entonces porque no está tratando de ser poderoso, ¿eso es lo que lo hace merecedor de tal poder? Geryugansho cuestionó. Supongo. Pero creo que es más así porque él no quiere herir a las personas, ni conquistar cosas, o ser una mala persona porque tiene tanto poder, porque no lo usará mal ni nada. Ellos respondieron. Tomando un momento para pensar en lo que Kaemon había dicho, Geryugansho encontró que la idea que presentaban era muy interesante, que el poder se otorgaba en función del deseo de uno de obtenerlo, así como de lo que deseaban hacer con él una vez que lo tenían. Pero antes de que pudiera pensar más en eso, Kaemon decidió la mejor manera de aligerar el estado de ánimo y hacer que Geryugansho se sintiera más relajado y cómodo con todo lo que había sucedido sería encender la televisión y ver lo que parecía bueno. Y para ser justos, no fue una mala idea, ya que la mayor parte de su tiempo se había pasado escondido en una habitación que se había acostumbrado a la mayoría de los programas de televisión de la Tierra y que muchos de ellos eran bastante entretenidos, mientras que los otros eran interesante o inusual desafortunadamente para los dos. Los funcionarios de la asociación todavía no están seguros de dónde se originó la criatura y por qué se está arrasando en la ciudad, sin embargo, además de la exhibición de la bestia de lujuria y carnicería desenfrenada, está claro que la fuerza que posee supera con creces la de cualquier héroe de clase B o A, hasta el momento todos los héroes que han llegado a la escena para tratar de lidiar con eso han sido aplastados como moscas o simplemente han sido incapaces de hacer algo a la criatura en forma de daño o disuasión. La reportera en la pantalla explicó que ella y su tripulación estaban parados a unos pocos kilómetros de la ciudad, y sin embargo, a pesar de esto, muchas explosiones y signos de conflicto se podían ver como el día que pasaba detrás de ellos. Sin embargo, lo que sorprendió a Kaemon y Geryugansorn no fue el hecho de que había un monstruo arrasando la ciudad J, sino la imagen que el equipo de noticias tenía de la criatura que habían mostrado en la pantalla. Aunque estaba borroso y no lo mostraba en la imagen más clara, aún se veía fácilmente que este monstruo no se parecía en nada a lo que Kaemon o Geryugansorn hubieran visto antes, desde su tamaño masivo e intimidante hasta como su forma parecía ser una especie de amalgama retorcida de carne y metal, incluso sólo esta imagen borrosa del horror era suficiente para disgustarlos y desestabilizarlos. Guau, ¿qué es esa cosa? Preguntó Kaemon, ya que nunca habían visto algo así. Parece que podría ser un keyboard. Geryugansorn respondió mientras ponía un mechón en su barbilla. Aunque no es como ninguno que haya visto, entonces los humanos no parecen tener el mejor control de esas cosas todavía, así que tiene sentido por qué se ve así. Disturbing. Explicó. Bien inquietante o no necesito ir a decirle a Saitama sobre eso. Exclamaron mientras saltaban de la cama y se dirigían a la puerta. ¿Por qué necesitas decirle a Saitama sobre esto? Les preguntó mientras miraba hacia ellos. ¿Escuchaste lo que dijo la señora de las noticias? Es demasiado fuerte para los héroes de clase B y A, sólo una clase S puede manejarlo. Ellos respondieron antes de salir corriendo por la puerta. Mirando hacia atrás a la televisión después de esa respuesta, Geryugansorn observó cómo se podía ver más destrucción en la ciudad detrás del reportero, y aunque no era un héroe ni tenía la obligación de hacer nada, no podía mantener una sensación incómoda. De construir dentro de él. Incluso si Kaemon le dice a Saitama y los demás al respecto, no hay forma de que ninguno de ellos, excepto Tatsumaki, llegue a tiempo. Pensó para sí mismo mientras miraba hacia la ventana, que aún estaba oculta por las cortinas. ¿No se sabe cuánto más destruirá antes de que lleguen, o si dejará la ciudad y perseguirá a la gente cercana? Continuó reflexionando mientras se levantaba lentamente de la cama y movía sus zarcillos al piso. No soy un héroe, pero tal vez pueda hacer algo. Él razonó. Y así, en tan solo una fracción de segundo se retiraron las cortinas, se abrió la ventana y Geryugansorn se fue de la habitación, dejando la televisión encendida para seguir mostrando la destrucción del monstruo. 30 minutos antes, Limbo, una palabra que se usa comúnmente para describir o representar un estado del ser donde el alma o el espíritu de una persona está atrapado en un infierno de su propia creación, para ser atrapado dentro de los propios recuerdos y pecados de uno y para mostrarlos sin cesar como si fuera una oración. Entregados por la vida que habían vivido. Ahora, la mayoría pensaría que revivir los recuerdos y la vida de uno no sería ningún tipo de tortura, ya que si alguien, incluso si fuera un alma vil y malvada que cometió el más horrible de los actos, disfrutara de lo que había hecho, disfrutaría. Al ver que estos eventos se repiten una y otra vez, no es así. Pero lo que si el Limbo era encontrarse dentro era un Limbo no hecho por ellos mismos, sino más bien una prisión creada para ellos por una fuerza externa que no podían controlar o evitar. Este fue el estado en el que, una vez, el poderoso Seakin se encontró, porque después de su encuentro con One Punch Man fue abrazado por la muerte, y aunque al principio era alarmante como siempre, hacía frío y era reconfortante, ya que hacía señas a su alma. Desde su forma mortal hasta lo que la vida futura tenía guardado para él. Pero justo cuando estaba a punto de pasar y recibir cualquier recompensa o penitencia que lo esperara, el toque del frío de la muerte fue reemplazado por un calor familiar, seguido de la sensación de estar en control de un cuerpo una vez más. A pesar de que este calor continuaba inundándolo y lentamente podía sentir cómo le regresaban los brazos y las piernas, pronto se encontró con un dolor insoportable y una agonía cuando la carne que regresaba estaba siendo arrancada y arrancada como si estaba siendo mutilado de pie, junto a él, había un hombre humano que llevaba un tipo de ropa que nunca había visto antes, y aunque en sí mismo fue alarmante, fue la mirada en la cara del humano la que más angustió. Una sonrisa atorcida sin ningún tipo de cordura o compasión se dibujó en su rostro, y una vez que se dio cuenta de que lo estaban mirando fijamente, se concentró en los ojos de Seakin, antes de abrir la boca para hablar. Y lo que salió de la boca de ese humano fue más aterrador que cualquier cosa que Seakin haya experimentado en toda su vida. Parece que has despertado, eso es bueno. El humano habló mientras usaba una de sus manos para mantener las gafas puestas en su cara. Para ser sincero, estaba empezando a pensar que estarías dormido por todo esto, lo cual fue muy decepcionante. Él admitió que se inclinó un poco más cerca, su sonrisa se volvió un poco más grande. No sabes quién soy, pero sé quién eres y lo que has hecho, crees que sólo porque eres un poco abominable. ¿De la naturaleza que puedes hacer como quieras a mis creaciones? Cuestionó mientras se acercaba aún más para susurrar en su oído. Bueno, no te preocupes, planeo mostrarte exactamente lo que pienso de ti y lo que has hecho, confía en mí cuando digo eso antes de que haya llegado. Hice una cuarta parte del progreso en ti que planeo hacer, durante las siguientes horas, Seakin, aunque aparentemente sin vida y sin reacciones a lo que se le estaba haciendo, gritaba de angustia interna, y aunque al principio soltaba maldiciones y amenazas que el humano no podía escuchar, pronto se convirtió en la nada. Pero los gritos e incluso leves gemidos de piedad. Pero después de tanto tiempo, el humano finalmente dejó sus herramientas y parecía estar descansando, su ropa, sus manos e incluso su rostro cubierto de una combinación de sangre y sudor, sin embargo, todavía tenía esa horrible sonrisa presente. Al principio, parecía que su tormento finalmente había llegado a su fin, y todo lo que el humano había planeado ya había terminado o simplemente había terminado por el momento, pero cuando se levantó de su asiento y caminó detrás de la mesa que Seakin puso sobre la mesa. Rápidamente se hizo evidente que apenas estaba comenzando. Después de unos minutos de caminar, llegaron a una nueva habitación que no se parecía a nada que Seakin hubiera visto antes, era mucho más pequeña que una habitación normal y parecía tener algún tipo de panel con botones que la controlaban. Viendo que el humano presionaba un botón en la parte inferior del panel, solo tomaría unos segundos antes de que la habitación dejara de moverse y las dos puertas que los mantenían adentro se abrieran, permitiéndoles salir. Al ser expulsados de esa habitación, ahora se estaban mudando a otra habitación, aunque esta era muy diferente a la otra en términos de tamaño. Aquí es donde te alojarás de ahora en adelante. El humano le dijo que se detenían en el centro de la habitación. Desde aquí, estarás sometido a lo peor que tengo para ofrecerte, ya sean nuevos agentes químicos o quizás algo más mecánico, tu vida a partir de este momento es nada más que un patio de recreo para mis experimentos más inhumanos. Explicó mientras lo miraba, su sonrisa ahora fue reemplazada por una pequeña sonrisa orgullosa. Y no te preocupes, después de que haya pasado el tiempo suficiente, estoy seguro de que cualquier parte de ti que quede allí será borrada de todos los dolor que vas a soportar. Dijo antes de despedirse. Al escuchar sus pasos desaparecer detrás de una enorme puerta que se cerró no mucho tiempo después, Sea King se quedó solo en esa mesa en completo silencio, solo interrumpido cada vez que el humano regresaba. Las primeras veces que regresó fueron solo para mutilarlo aún más, a veces el humano le mostraba sus propias entrañas o partes de su cuerpo mientras hacía lo que le agradaba a su forma, el resto simplemente le hacía algo a su cuerpo, tomaba una retrocede, y observa qué tipo de efecto tendría sobre su carne. Pero un día, después de haberse ido por lo que Sea King supuso que eran días o incluso una semana, regresó, pero no solo. Esta nueva persona no era como nada que Sea King hubiera visto antes, no había ninguna señal de que hubiera carne, solo de metal, y cada vez que el humano hablaba parecía que no estaba hablando directamente sino con alguien más. En cuanto a por qué el humano se había acompañado con él esta vez, se mostraría solo para ser cada vez más horrible de lo que había soportado hasta ahora, ya que los dos comenzaron a torcerse y retorcerse el cuerpo de una manera que nunca creía posible, agregando y quitando las cosas que vieran necesarias que le trajeron más dolor. Pero además de esta nueva reconstrucción de su cuerpo, comenzaron a quemar y a puñalar cosas en él, y después de un tiempo comenzó a moverse y actuar, pero ninguno de los cuales fue obra suya. Lo que sea que le habían hecho le había quitado cualquier control que pudiera haber tenido sobre sí mismo anteriormente, ahora no era más que un títere que se movía y hacía todo lo que ellos querían que hiciera. Por supuesto, trató de luchar contra este control, luchó por intentar liberarse y atacar a sus atormentadores. Los recuerdos de quién fue una vez, donde una vez gobernó, cómo llegó a estar en esta situación, después de tanto dolor, sus pensamientos y emociones se redujeron a la rabia y los gritos básicos, ya no hay signos de sensibilidad o vida. Sin embargo, con su identidad y con quién estaba perdido, y siendo rendido nada más que una cáscara haciendo lo que ordenaban sus amos, todavía había un deseo presente en su forma que, independientemente de cuánto de él estuviera perdido, perseguiría hasta el final. De sus días. Estar libre de este dolor que acompañó su vida, ser libre independientemente de si significó morir o no de esta agonía insoportable que había consumido su propia alma. Y después de haber sido incapacitado por sus amos no hace mucho tiempo, se encontró despertado una vez más a una sensación de ardor en todo su cuerpo, y una dirección a la que podía ir para hacer que terminara. Así es como llegó a levantarse de su sueño y se movió con pesados pasos hacia la ciudad jota, donde desgarraría toda la ciudad en pedazos más pequeños si eso significara hacer que esta quema se detuviera. La criatura rugió cuando golpeó sus puños en un edificio, solo para agarrar pedazos de escombros y arrojarlos a otras estructuras cercanas. Durante casi 45 minutos, el monstruo había arrasado la ciudad jota, pero a pesar de esto, parecía que no había ningún método para su locura. Ahora, algunos dirían que tendría sentido dado que era solo un horror sin sentido, pero a diferencia de cualquier monstruo que alguien haya visto antes, no tenía un camino claro de destrucción y todas sus acciones parecían ser aleatorias, casi como si no estuvieran pensando. Pero la verdad es que la criatura estaba pensando, tanto como pudo, porque mientras todos los que observaban simplemente veían esta abominación descomunal destrozando la ciudad, era una historia muy diferente desde su perspectiva. Por todas partes, todo lo que vio fue un infierno furioso de llamas rojas y naranjas vibrantes, ya que a medida que el tiempo seguía pasando, el dolor en su interior solo empeoraba y causaba una agonía mayor. ¿Haz, para? Pensaba, aunque luchaba incluso por formar palabras en su mente, mientras seguía destruyendo todo a su alrededor. Sin embargo, desconocida para la criatura, aunque parecía que todos los ciudadanos de la ciudad habían desaparecido hacía tiempo y todos los héroes que no eran de clase S a la vista también se habían marchado, no muy lejos, en la cima de un techo, estaba el héroe de clase C, Moomenrider, quien lo observó a través de un par de binoculares. ¿No hay manera de que pueda acercarme a eso? Dijo entre dientes mientras observaba. Quiero intentar ayudar, pero en un instante estaría muerto si me acercaba. Entonces, ¿por qué estás aquí para empezar? Una voz preguntó de repente detrás de él. Dándose la vuelta rápidamente, ya que no había esperado que alguien se escabullera detrás de él, Moomenrider se sorprendió aún más cuando vio lo que estaba delante de él. De pie, a una altura increíblemente intimidante, lo que, según él, suponía aproximadamente unos 20 pies, era lo mejor que podía describir a un pulpo azul oscuro con ojos perfectamente blancos y una cantidad desconocida de apéndices. Detener. Habló mientras levantaba uno de sus tentáculos para evitar que hablara. Antes de que te asustes, estoy aquí para ayudarte, no para causar problemas. Se lo dijo mientras bajaba el tentáculo de vuelta al suelo. ¿Qué eres? Moomenrider preguntó. Soy un pulpo. Respondió mientras se cernía a su lado. En cuanto a cómo soy un pulpo que habla, podemos abordar eso más tarde, ahora mismo necesitamos concentrarnos en lo que actualmente está destruyendo la ciudad. Le dijo mientras sostenía uno de sus tentáculos. ¿Puedo verlos por un momento? Le pregunto. Oh, seguro. Moomenrider respondió mientras le entregaba sus binoculares. Tomándolos de su mano y levantándolos hacia sus ojos, lo que vio el pulpo cuando miró directamente a la criatura hizo que por un breve momento se congelara. Comenzando con lo obvio, su forma era grotesca y horrible, desde los pies hasta la cabeza, tenía juntas metálicas y piezas mecánicas que sobresalían de la carne, aunque parecían estar agregadas de manera cuidadosa y consciente, no las hacía menos enferma de mirar. Luego estaban los detalles más finos de su ser, como la naturaleza de su piel, que parecía estar cubierta de escamas como si fuera un reptil o pez de algún tipo, en cuanto al color que parecía que podría haber sido verde. En algún momento, pero ahora estaba descolorido con manchas amarillas y rojas para mostrar exactamente dónde estaban presentes las infecciones o las partes inflamadas de su cuerpo. Pero el detalle más llamativo de esta monstruosidad fue su cabeza, aunque sus ojos y ciertas partes del cráneo sostuvieron la idea de que en un momento era un pez o un reptil, cuando mirabas hacia dónde estaba la mandíbula sería lo que harías. Encuentra un conjunto de colmillos completamente metálicos que se asemejan a una trampa para osos fusionada con su carne, que sólo se abre cuando la criatura rugió o gritó. Es aún más desagradable cuando lo miras bien. Comentó The Octopus mientras le devolvía a los prismáticos a Moment Reader, una mirada de disgusto a juego presente en su rostro. Sí, es bastante perturbador. Estuvo de acuerdo mientras miraba hacia el otro. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó. El plan es que voy a tratar esto antes de que pueda destruir cualquier otra cosa. El pulpo respondió antes de mirarlo mientras señalaba un tentáculo a sus pies. Te quedarás aquí y lejos de la pelea. Le dijo mientras miraba a la criatura. Observando con asombro cómo el cuerpo del pulpo estaba repentinamente cubierto por una luz blanca brillante, de alguna manera logró levantarse en el aire antes de volar y alejarse de la azotea hacia la criatura. No puedo creer que funciona. El pulpo pensó con incredulidad con los ojos abiertos mientras volaba por el aire. Unos momentos antes. Está bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Geryuganshov se preguntó en voz alta mientras volaba hacia la ciudad J. A pesar de que no dudaba en evitar que este monstruo destrozara la ciudad, Geryuganshov no estaba seguro de cómo iba a explicar a quién debería encontrarse con él, qué era y por qué estaba allí. No puedo decir que soy un héroe porque no estoy registrado en la asociación. Dijo mientras sostenía un zarcillo para mantener un registro de sus pensamientos. Y no puedo decir que soy un extraterrestre porque entonces sólo asumirán que estaba en el barco, lo cual era, pero a pesar de no tener pruebas de que lo harían simplemente asúmelo y de todos modos estaría en problemas. Razonó mientras sostenía otro zarcillo. Ya sabes, tal vez ellos creerían que en realidad soy un pulpo. Sugirió mientras se miraba a sí mismo brevemente, sólo para luego sacudir la cabeza con desdén. No, no hay forma de que alguien compre eso. Decidió cómo pronto llegaría a la ciudad. Volando hacia el edificio más alto, pudo ver de inmediato que Geryuganshov se detuvo en la parte superior para ver dónde estaba exactamente la criatura, lo que, por supuesto, no tomó sino unos pocos segundos. Ahí está. Dijo que podía despejarse mientras el día veía al monstruo arrasando por la ciudad. Afortunadamente, no parece haber nadie alrededor, podría ser capaz de hacer esto sin que me dieran cuenta. Esperaba mientras se preparaba para despegar. Pero justo cuando estaba a punto de volar fuera del techo y hacia la criatura, notó que en la calle desde donde estaba arrasando había un humano que llevaba una especie de armadura mirándolo a través de un par de binoculares en el techo de un edificio. Dijo con un suspiro mientras se daba la vuelta y se centraba en el humano. Ese tipo debe ser un héroe o algo así, y si voy a luchar contra la criatura, definitivamente va a haberlo. Tomarse un momento para mirar entre el ser humano y la criatura, aunque solo quería apurarse y terminar con esto, sabía que si no enfrentaba al ser humano primero, eso solo significaría problemas para él más tarde. Bueno, espero que piense que soy un pulpo. Dijo con un último suspiro antes de volar desde el techo hacia el edificio. La criatura rugió violentamente mientras golpeaba el suelo con sus puños. Incluso con su fuerza clara y su naturaleza imparable, Geryu Ganshoop estaba seguro de que no se necesitaría ningún esfuerzo real para derribar al monstruo, que es exactamente la razón por la que aterrizó en el suelo unos pocos pies detrás de él para llamar su atención. Perdóneme. Habló con la esperanza de que eso fuera suficiente, a lo que no fue. De acuerdo, supongo que tendré que usar la telepatía entonces. Decidió mientras cerraba los ojos para enfocar. ¿Excuseeme? En el momento en que Geryu Ganshoop intentó hablarle a través de su mente, se encontró haciendo una mueca de dolor, ya que la respuesta que recibió no se parecía a nada que hubiera experimentado. ¿Qué demonios? Pensó mientras ponía dos zarcillos en su cabeza. Es como si hubiera una explosión dentro de esa cabeza. Desafortunadamente, no podría pensar en eso por mucho tiempo, ya que sólo el intento de hablar con él a través de su mente había ganado su atención, causando que se diera la vuelta y lo mirara. Pero en lugar de simplemente quedarse allí por la confusión o tal vez tratar de conversar con él, optó por recoger un automóvil cercano e intentar aplastarlo sobre él. O al menos lo habría hecho, pero en el momento en que el auto estaba a unos centímetros de él, Geryu Ganshoop simplemente lo detuvo con facilidad antes de tirarlo a un lado, lo que sorprendió milagrosamente a la criatura. ¿No me sorprende que estés tan enojado? Murmuró entre dientes mientras regresaba a una posición vertical. También me enojaría si eso es lo que estaba pasando dentro de mi cabeza. Él admitió. La criatura rugió en respuesta mientras intentaba aplastarlo una vez más, esta vez con el puño desnudo. Oh por favor. Se burló de que, sin siquiera levantar un solo zarcillo, apartó el puño y golpeó la calle. Puedes lanzar todos los golpes que quieras y no aterrizarás. Él lo dijo. Sin embargo, esto no pareció registrarse con la criatura, por una vez que retiró su puño hacia atrás, comenzó a desencadenar una serie de golpes rápidos, todos los cuales lo extrañaron por completo. Puedo ver que no hay razonamiento contigo. Dijo con un suspiro mientras levantaba uno de sus zarcillos. Tal vez esto te ayude a calmarte. Sugirió mientras lo volteaba hacia arriba. Sin ninguna advertencia, la criatura fue enviada de repente volando en el aire a una velocidad tal que rivalizó con un avión de alta potencia. Viendo que continuaba elevándose más y más alto hasta que era solo una pequeña especificación en el cielo, Geryuganshov lo envió volando hacia el suelo donde, al entrar en contacto, se produjo una explosión masiva. Pero gracias a su telequinesia, no solo evitó que los escombros volaran en todas direcciones, sino que también logró reparar el daño causado por el impacto, excluyendo el cráter en el que la criatura ahora descansaba, por supuesto. Caminando lentamente hacia el borde del cráter y mirando hacia abajo, Geryuganshov pudo sentir que aún estaba vivo pero no podía verlo debido al polvo y el humo que aún existe. ¿Estás listo para hablar H.M.? Cuestionó cuando empezó a aclararse. Sin embargo, para su sorpresa, una vez que el cráter quedó claro, descubrió que donde debería haber estado la criatura, había otro agujero que indicaba que se había excavado. Pero antes de que pudiera intentar usar sus poderes para localizarlo, se disparó desde el suelo detrás de él, listo para golpear. Rugió cuando lanzó su puño hacia adelante. Honestamente, ¿puedes decir algo más? Preguntó cuando el puño se detuvo por completo. ¿O es que todo tu vocabulario simplemente suena? Añadió mientras se daba vuelta para enfrentarlo. Observando mientras luchaba por moverse, trató de lanzar otro puñetazo con el puño disponible, solo para que se detuviera por completo igual que el otro. Después de que se hizo eso, el uso de sus poderes obligó a la criatura a arrodillarse, y luego los puños fueron empujados hacia el suelo, haciéndolo en una posición de rodillas. Ahora, con todo a su merced, Geryu Ganshoff se acercó lentamente y colocó un zarcillo en su cabeza para intentar leer sus pensamientos. Está bien, vamos a darle otra oportunidad a esto. Se dijo a sí mismo mientras cerraba los ojos y hacía la conexión. Haciendo una mueca de inmediato como ese mismo sentimiento horrible antes de golpearlo como una ola, hizo todo lo posible para concentrarse en encontrar los pensamientos de la criatura a través de esta interferencia. Lento pero seguro, comenzó a bloquearlo hasta que todo lo que quedaba era explorar su mente en busca de cualquier cosa que pudiera ver o comunicarse, pero mientras buscaba, lo único que encontró fue una frase que se repetía sin cesar. Por favor, mátame, quiero morir, por favor, mátame, duele mucho, por favor, haz que se detenga, por favor, por favor. Permaneciendo en su mente por unos segundos más para ver si había algo más que pudiera encontrar, una vez que estuvo seguro de que era todo lo que había allí, retiró su zarcillo y terminó la conexión. Dijo mientras abría los ojos y miraba su cara. ¿Quién te hizo esto? Quería que supliques la muerte. A pesar de que aún era bastante salvaje y se lanzaría en un golpe si lo soltaba, Geryugansho podía ver en medio de toda la rabia desenfrenada y el dolor que sentía, parecía entender lo que estaba diciendo. No te preocupes. Dijo mientras movía hacia atrás alrededor de un pie o algo así. Me aseguraré de que esto sea indoloro. Prometió como sus ojos comenzaron a brillar. De repente, gritando más violentamente de lo que había sido hasta ahora, la criatura hizo lo mejor que pudo para liberarse de su alcance cuando algo parecía estar sucediendo. Pero, desgraciadamente, antes de que pudiera hacer un intento valioso de liberarse, su cuerpo entero se separó repentinamente en todas direcciones, lo que provocó que la sangre, la carne, el metal y los huesos salieran volando por todas partes. Sintiendo un poco de orgullo por la forma en que pudo liberar al monstruo de su propio sufrimiento, justo cuando Geryugansho se dio la vuelta para despedirse y regresar al complejo. Es decir, hasta que los innumerables fragmentos de la criatura volvieron repentinamente a donde estaba su cuerpo, y en cuestión de segundos se reformó por completo. ¿Eh? Sonó mientras se daba la vuelta para ver que era la conmoción. Desafortunadamente para el extraterrestre vestido de azul, antes de que pudiera registrar lo que había sucedido, la criatura lanzó un puño en su dirección, y habiendo bajado su guardia, no solo aterrizó sino que lo envió volando por la calle y atravesando varios edificios. Raaaaa! Rugió violentamente en triunfo cuando golpeó sus puños juntos. Apenas fue capaz de mover la cabeza después de que Geryugansho intentó mirar a su alrededor para ver dónde había aterrizado, solo para descubrir que su visión era borrosa. Luego, mientras trataba de moverse, descubrió que todo su cuerpo estaba adormecido, casi como si el golpe hubiera dañado sus nervios de alguna manera. H, ¿cómo es eso posible? Pensó mientras trataba de recuperarse. T la única persona que pudo recuperarse de un ataque como ese fue Beboros. Lamentablemente para el extraterrestre, antes de que pudiera recuperar un poco de la sensación de volver a cualquiera de sus tentáculos, la parte frontal del edificio en el que había aterrizado fue repentinamente arrancada por la criatura, ya que parecía que aún no había terminado con él. Alcanzando el espacio y sacándolo de dentro, lo agarró de sus zarcillos con una mano mientras que con la otra su parte superior del cuerpo, y luego procedió a separarlos. No espere pare. Mentalmente gritó de pánico, haciendo todo lo posible por usar sus poderes o cualquier otra cosa para detenerlo. Sin embargo, debido al golpe, su cabeza se lesionó, lo que significaba que no podía usar Swesp, y eso significaba que no había nada que pudiera hacer, ya que la criatura arrancó lentamente un zarcillo tras otro de su cuerpo, causando que gritara de dolor. Pero justo como parecía que este sería su fin, no por las manos o los boros o incluso un héroe de este mundo sino por un monstruo desconocido, la criatura fue enviada a volar a través del mismo edificio del que acababa de ser sacado, mientras se lo mantenía en el aire por un familiar aura verde. Geryuganshoop. La voz de Tatsumaki llamó ya que pronto apareció a su lado. ¿Qué demonios estás haciendo? Ella cuestionó mientras miraba a su golpeada forma. ¿Tatsumaki? Geryuganshoop trató de hablar por telepatía, ya que el dolor era demasiado para él. Volando a ambos a un edificio cercano, ella lo puso suavemente en la azotea antes de desatar un torrente de insultos. ¿Eres un idiota? Preguntó mientras lo miraba con ojos llenos de odio. ¿Por qué viniste aquí? Kaemon vino y nos contó sobre el monstruo y estábamos en camino a lidiar con él, entonces, ¿por qué serías tan estúpido como para venir aquí? Tú mismo. Ella preguntó con enojo. ¿Yo solo quería ayudar? Le dijo, solo enfadándola más. Oh sí, gran ayuda que eras. Casi te matas. Ella respondió antes de estar cubierta con su aura verde. Ahora tengo que asegurarme de que no mueras antes de lidiar con ese fenómeno, Dios, ¿por qué estabas tan estúpido? Preguntó mientras se ponía a trabajar curando sus heridas. Aunque no podía curarlo o realmente tratar su herida con eficacia, al menos podía detener el sangrado y cerrar algunas de las heridas. Ahí, eso debería mantenerte vivo hasta que termine con esto. Ella le dijo antes de darle la espalda. Ni siquiera pienses en morir antes de que yo termine, todavía estoy enojado contigo. Ella advirtió antes de que ella salió volando del techo. Viendo como ella desapareció de la vista para sin duda ir y lidiar con el monstruo, Geryu Ganshoop no pudo evitar que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro. ¿Buena conversación? Pensó bromeando mientras cerraba los ojos y comenzaba a descansar. Aunque ya había estado molesta y enojada de antemano desde que tuvo que abandonar el centro vacacional para lidiar con esto, ahora que Geryu Ganshoop había sido herido, su nivel de ira había pasado de 10 a mucho más mensurables, aunque por supuesto nunca admitiría que... Está bien, Freatzilla, terminemos con esto. Dijo con los brazos cruzados sobre el pecho, no deseando más que salpicar esta cosa por el pavimento. Esperando a que la criatura saliera del edificio en el que la había arrojado, solo pasarían unos segundos más antes de que pudiera ver su cara cuando salía. ¡Uf! ¿Realmente eres un monstruo asqueroso, verdad? Preguntó mientras levantaba la mano. No importa, morirás horriblemente de cualquier manera. Dijo ella mientras movía su mano hacia abajo. De repente, la criatura fue enviada volando hacia la tierra, y solo se detendría una vez que hubiera alcanzado el núcleo fundido del planeta. Se estrelló contra el calor abrasador del magma y sintió que su cuerpo se consumía rápidamente, luego fue arrastrado hacia la superficie, donde se encontraría en lo alto del cielo. Otra vez. Se dijo a sí misma mientras lo enviaba volando hacia la tierra hacia el centro. Esto continuaría durante casi 5 minutos, ya que continuamente lo enviaba de un lado a otro desde el centro hacia el cielo, pero después de hacer esto una y otra vez y sin ver señales claras de que se estaba muriendo, se dio cuenta de que tendría que hacerlo. Tomar un enfoque diferente. Bien, haremos otra cosa. Dijo con un poco de molestia mientras traía a la criatura al suelo y la mantenía inmovilizada. Bajándose hasta que estaba flotando sobre ella, comenzó a separar lentamente su cuerpo comenzando con los dedos de las manos y los pies, luego las piernas y los brazos, y finalmente el torso y la cabeza. ¿Cómo se siente esto H.M.? Preguntó mientras pelaba cada pedazo de músculo y metal de su cuerpo, como si estuviera pelando una fruta. ¿Ya te sientes impotente? Ella le preguntó cierto divertida. Continuando haciendo esto hasta que cada parte de la criatura se mantuvo separada por su huesp, ella levantó todas las piezas en el aire antes de enviarlas a volar en todas direcciones. ¡Ay! Ella habló mientras se quitaba las manos con el polvo, a pesar de que en realidad no lo había tocado. Eso es el final de eso. Dijo mientras volaba de regreso a donde estaba descansando Geryuganshoop. Mirando hacia abajo una vez que llegó allí, pudo ver que se había quedado dormido cuando estaba tratando con el monstruo, y aunque la hizo feliz de que no estuviera muerto, aunque una vez más ella nunca lo admitiría a nadie. Ella todavía estaba enojada y molesta de que él se permitiera lesionarse así. Genial. Ella habló con un suspiro mientras lo levantaba de la azotea. Ahora vas a estar recostado en mi sofá aún más, espero que estés feliz contigo mismo. Ella dijo, aunque él no podía oírla. Con su amiga alienígena a cuestas, Tatsumaki se dirigió hacia el cielo y se alejó volando de la ciudad J, decidiendo primero detenerse en su apartamento para dejar a Geryuganshoop antes de que ella regresara al resort. Mientras tanto, de vuelta en la ciudad J, Mumen Reader todavía estaba en la azotea y había visto todo lo que transpiraba a través de sus binoculares. ¿Wow? Dijo mientras lentamente los bajaba de sus ojos. Me pregunto si Saitama conoce el pulpo. Se preguntaba, ¿Cómo conocía a Tatsumaki y él se conocía? En el transcurso de las siguientes horas sucedieron muchas cosas, primero fue el circo de los medios de comunicación que tenía que suceder después de todo lo que se había dicho y hecho, luego estaba la asociación que prometía a todos que investigarían donde estaba la criatura vino y por qué atacó a la ciudad J, después de eso, Tatsumaki finalmente regresaría al centro turístico y recibiría muchos elogios de los otros héroes de la clase S por un trabajo bien hecho, así como por el show. ¿Qué organizó y cómo se deshizo de ella? La criatura, para finalmente envolver este loco y demente día, ella continuaría diciéndole a Saitama, Fubuki y Kaemon lo que había sucedido con Geryuganshoop y cómo ahora estaba descansando en su lugar. Aunque el repentino ataque a The Monstruo fue, por supuesto, inesperado y sorprendente, no causó ninguna pérdida de vidas ni daños demasiado graves, y aunque era demasiado pronto para saber si alguien había visto a Geryuganshoop durante ese tiempo. Todo un lío, pensaron que si alguien había visto algo que había venido a tratar a tiempo. Y quién sabe, si alguien lo viera peleando con la criatura, sería más fácil presentarle al mundo como un héroe, incluso podrían decir que era un compañero de Tatsumaki o algo similar que todos creerían, sobre todo porque no uno estaría dispuesto a disputar a Tatsumaki sobre el asunto. Porque no es como si alguien que lo cuestionara lo viera, dado que todos los reporteros estaban fuera de la ciudad, por lo que probablemente era algo de lo que ni siquiera tenían que preocuparse. ¿Qué estás pensando, doctor? Preguntó Metal Knig, ya que tanto su robot como el Dr. Genus estaban revisando las imágenes del ataque. Entre las muchas cosas que habían implantado dentro del cuerpo de la criatura, habían agregado cámaras a ambos ojos, de modo que a esa manera pudieran ver exactamente cómo se desempeñó contra One Punch Man. Y aunque fue desafortunado que no hubiera aparecido, pero en cambio tornado, algo mucho más interesante había ocurrido durante su alboroto. Honestamente, no lo sé. El Dr. Genus admitió que se metió las manos en los bolsillos. Nunca antes había visto una criatura así, su cuerpo es algo que va más allá de lo que sé en términos de biología. Él explicó. ¿Podría ser un extraterrestre de la nave? Metal Knig sugirió. ¿Posiblemente, pero cómo nos escapó? ¿Y mucho menos sobrevivir a la batalla entre One Punch Man y Boros? Preguntó el Dr. Genus. Eso es algo que tendremos que analizar con seguridad. Metal Knig respondió cuando su robot dio la vuelta. Pero ahora mismo tenemos un problema mucho mayor a la mano. Sí, los restos de la muestra. El Dr. Genus respondió cuando él también se dio la vuelta. Tus robots pudieron encontrar casi todos los pedazos que tornado había enviado volando, todos excepto uno. Él lo notó. Mis drones aún están buscando la cabeza mientras hablamos, pero dado que mis trayectorias predichas para las otras piezas fueron acertadas y las aseguramos todas, es posible que tengamos que enfrentar la posibilidad de que sea capaz de regenerar un nuevo cuerpo. El Caballero de Metal explicó. Lo que no sería imposible dado que introdujimos algunas de las genéticas de Boros en su propia versión. El Dr. Genus respondió mientras se ponía una mano en la barbilla. Pero incluso si regenerara un nuevo cuerpo, no tendría ninguno de los componentes mecánicos que agregamos, sería completamente nuevo. Él lo notó. ¿Crees que causará más problemas? Preguntó el Caballero de Metal. No lo creo, todo el propósito de su destrucción fue en respuesta al dolor que le estábamos causando, pero sin ninguna de nuestras adiciones no sentiría ese dolor en absoluto. El Dr. Genus respondió. Entonces eso lo deja para pasearse entonces. El Caballero de Metal razonó. Sí, una nueva vida con un cuerpo completamente nuevo y sin conocimiento de qué es, de dónde viene, o qué solía ser. El Dr. Genus respondió cuando una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Qué irónico, el Gran Rey del Mar, después de todo, renació, pero lo que actualmente está deambulando por el desierto no es mucho el Seakin, sino algo completamente nuevo. Lo encontraré pronto. Aseguró Metal Knig cuando su robot comenzó a alejarse. Me pondré en contacto contigo cuando lo haga. Añadió. Muy bien, buenas noches Metal Knig. El Dr. Genus dijo que el otro se despidió. Mirando hacia atrás a su monitor con sus manos ahora detrás de su espalda, Dr. Genus se quedó solo con sus pensamientos sobre esta criatura recién descubierta, así como la que actualmente estaba vagando por algún lugar. Pasos apresurados recorrieron el bosque del bosque cuando una criatura entró en pánico y temió tratar de dar sentido a lo que estaba sucediendo, no sabía dónde estaba, qué era, por qué estaba allí o qué iba a hacer, y así corrió sin dirección ni atención en la dirección que considerara adecuada, esperando encontrar alguna respuesta a lo que estaba sucediendo. Espero que les haya gustado este capítulo de El Héroe Reconocido. Please compartan para que más personas vean estos fics, like para más capítulos, y suscríbanse para saber cuándo he subido un nuevo vídeo y cuándo memoria xd. Adiós. 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 Adiós.